En este vídeo vamos a ver cuánto cobran los grupos grandes como Grupo Firme, Cristian Odal y muchos más. Vamos a ver. La primera agrupación de este vídeo son los plebes del rancho. Este grupo ha tenido varios cambios en cuanto a precios, ya que como sabrán han sufrido varios cambios a lo largo de este tiempo. Desde la salida de José Manuel los precios se vieron un poco afectados, pero esto no fue obstáculo para seguir teniendo éxito en sus presentaciones y conciertos. Actualmente están cobrando un aproximado de 500 mil pesos, incluso pueden llegar a los 700 mil pesos. 500 mil a 700 mil pesos, esto es más o menos entre 25 mil a 35 mil dólares. La razón por cual estos grupos pueden cobrar un chingo de dinero comparado con grupos locales es porque lo tienes que ver como un negocio. Saben que estos grupos grandes van a jalar gente y van a recuperar ese dinero esa misma noche y van a ser un chingo más. Van a ganar con las bebidas que venden, van a ganar con las entradas que venden. ¿Sabías que estos grupos cobraban esta cantidad? Deja un comentario aquí abajo, vamos a seguir viendo. Este artista es uno de los que siempre están en el top desde hace ya varios años. Su carrera musical cada vez va incrementando más y más. Esto lo ha llevado a ser escuchado por toda Latinoamérica e incluso ya colaborado con artistas de talla internacional, por lo cual es uno de los artistas más pagados actualmente. El precio que cobra por presentación es de un millón a un millón doscientos mil pesos. Un millón de pesos, eso es más o menos 50 mil dólares por presentación. Esto es lo que pasa cuando tienes el lujo de impactar un chingo de gente. Esto más o menos no es relacionado con esto, es más con los negocios, pero hay una ley que muchos dicen que creen que es la ley de atracción, pero la neta esas leyes no se pueden comprobar. En vez de creer en eso, que a veces la cuestiono, yo creo en una ley que se llama la ley de afección. O sea, cuántas gentes puedes afectar con tu música, con tus vídeos, con lo que sea. Entre más gente puedas afectar, más dinero vas a generar. Y esto se puede ver con este artista, impacta a millones y millones de personas y se puede ver con lo que está ganando. Su música se escucha por todos lados, es imposible no conocerlos. Al ser una agrupación muy popular y muy demandada, también es una de las más cotizadas. Su precio es muy variado, ya que se presentan casi en cualquier tipo de evento, ya sea grande o pequeño. El precio que yo les voy a proporcionar es lo que cobra por un evento de gran magnitud. Su precio es de 900 mil pesos y puede elevarse hasta 1 millón 200 mil pesos. Grupo Firme es uno de los grupos que están pegando machina al momento y como puedes ver, también están alrededor de un millón de pesos, más o menos 50 mil dólares, 60 mil dólares por ahí, por presentación. Y estos grupos, cuando se presentan, llenan escenarios, llenan lugares. Entonces, es seguro que estos lugares igual van a recuperar ese dinero contratando estos grupos. Para los músicos que están viendo este vídeo, esto puede ser tú en un futuro. Claro, nada es garantizado, pero si la neta quieres lograr esto, tienes que poner el trabajo, bro. La neta, ¿cómo te van a conocer las personas si nunca estás subiendo ningún pinche vídeo? Hay un chingo de herramientas que puedes usar para captar más atención y captar más seguidores. Y aunque estos grupos ya están pegando, aún siguen usando estas herramientas como TikTok, YouTube, Instagram, para seguir vendiendo más conciertos y haciendo más dinero. Entonces, si estos grupos ya lo hicieron y tú no estás haciendo nada, ¿cómo crees que les vas a ganar? Al igual, también estos conceptos te pueden aplicar a tu grupo. A lo mejor nunca vas a estar cobrando estas cantidades, ¿verdad? Pero igual, si te enfocas en promover localmente, puedes estar cobrando más de los grupos locales. Y ya no tienes que seguir compitiendo con precio. Por ejemplo, si un grupo barato está cobrando 250 dólares alrededor de ti o 200 baros. Y tú has ponido el trabajo y el esfuerzo para subir vídeos, hacer contenido, escribir canciones. Si tienes un poco de seguidores locales, tú puedes estar cobrando más de ese grupo y vas a conseguir más clientes. ¿Por qué? Porque los clientes van a decir, oh, yo te miré en YouTube, yo te miré en TikTok. Me gustó tu canción, te quiero contratar a ti. Y aunque haya grupos que le estén cobrando muchísimo más barato, te van a contratar a ti. Porque has ponido el esfuerzo para hacer tu brand, para crecer y hacer tu nombre un poco más reconocido localmente. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Cuánto está cobrando tu grupo al momento? Comenta aquí abajo. Y pues aquí voy a acabar este vídeo. Si te gustó, por favor, dale like, comparte el vídeo, suscríbete al canal. Y también prueba mi marca de cuerdas, requintazo strings. Las cuerdas más chingonas para requintear, usa el código requintazo para recibir 10% de descuento. Y pues te miro muy pronto en el siguiente vídeo. Later. Gracias. Gracias.